El compito se lo esta flipando porque se acaba de hacer inactivo Eh os bajamos LOL Me he quedado buggeao LOL LOL Tío que haces que las voy a hacer Tu 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 Eh 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 Tu 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 Que esto que es? Que mirame Tírate un ht y sal Tu tu Que estoy subiendo Tu que es esto? Que es esto? Tu tío voy a salir un momento